Hola, tenemos un mensaje para ti. Llevamos a la mitad de esta cuarentena. Tiempo en el que la nación se ha unido. Así como nosotros nos unimos para representar al Perú. Tú también debes ponerte la camiseta para luchar a esta guerra contra el COVID-19. Este virus lo contagia a las personas. Y solo las personas lo podemos detener. Sabemos que no es divertido. Nuestros entrenamientos se han cancelado. Las competencias han sido propuestas. Pero esto es más grande que todos nosotros. Por eso te pedimos que te quedes en casa. El Perú nos necesita más que nunca. Por eso yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa.